...que estamos viendo en la uva. Eli, cuéntanos, ¿con quién nos vienes a visitar hoy día? Hoy día está conmigo la señora Jimena, ya, de la cual hablé anteriormente. Ella hace unos hermosos trabajos como terapia, como acompañamiento, es lo que a ella le hace feliz. Ella fabrica, elabora estos, confecciona estos bolsos de género, de ñocha y delantales de cocina, ¿cierto?, que van cambiando los diseños de acuerdo a las fechas que vamos pasando. El esposo de ella, en el que nace Don Oscar, él está mirando en la calle hoy día, él es el que hace los diseños, ambos trabajan en este emprendimiento, venden en la calle, en calle Conden, a la altura de una tienda, ex tienda comercial que era Tricot. Así que ahí estamos, señora Olga, ¿cómo está usted hoy día? Bien. Hola, yo. Hola, Olga, queríamos, bueno, saludarla y preguntarle desde hace cuánto tiempo usted está confeccionando distintas cosas porque podemos ver que confecciona desde manteles, también, muy bonito, esas son bolsas que usted misma arregla, también les hace un motivo. Hace cuánto tiempo, primero preguntarle, ¿de qué sector del praíso es? De Conden, ahí mismo Conden, vive en el plan de la ciudad entonces. Sí, sí. Ah, mire, qué bueno. Y preguntarle, ¿cuánto tiempo está con este tema de las confecciones y cómo partió? Oh, es en memoria. Como cuando tenía nueve años, yo empecé a tejer, a hacer con dibujos. Tuvo la habilidad usted siempre manual. ¿Y a usted qué le enseñó? Mirando. Mirando. Ah, pero tenía alguna mamá, su mamá, la abuelita, ¿dónde fue que lo vio o de repente o se le ocurrió a usted sola? No, yo veía libros y sacaba los modelos. Claro, igual como lo que estoy haciendo acá ahora. Tengo todo eso, yo miro y saco. O sea, yo nunca he hecho cursos. Cursos, nada, nada. Solamente autodidacta, usted solita. Sola, incluso yo empecé a trabajar en peluquería. ¿Ya? También mirando. ¿Solamente mirando? Mirando, mirando, yo no hice cursos. Ah, y ahí en peluquería, ¿cuánto tiempo estuvo? Estuve, hasta que nacieron los hijos, tuve que quedarme en la casa. ¿Cuántos hijos tiene? Tenía tres, pero se me embrió uno. Ahí se dedicó a criar. Ah, sí. Ah, ya. Saludo al cielo a él. Oye, y después comenzó con esto, después de que crecieron de nuevo los niños, volvió, ¿no? No, pero después volví a trabajar y ya crecieron todos, podían quedar solos. Volví a trabajar al hospital, al servicio de salud. El servicio de salud, ¿también trabajó? También, después que ya yo estaba grande. Ya. Porque no quise dejarlos solos, porque enseñarlos yo. Ya. Así como son ahora unos hijos. De hecho, le mandan salud acá, Pablo le manda saludos, dice, mamá, eres seca, te quiero mucho. No, Pablo. Le manda saludos. Pablo Perfur, de Pauro. Sí, Cáceres. Bueno, entonces usted ya trabajó en el servicio de salud y cuando ya empieza ya a dedicarse y dice, voy a hacer mis delantales, voy a salir a vender, porque los vende a sumario. Yo, o sea, los dos. Entre los dos. Claro. Salimos y vendimos y ahí él más se dedica ahora, porque yo estoy un poquito delicada a las manos, no puedo el frío. Ya estoy enterada. Porque digamos que ustedes se ponen en Cóndel, a la altura de calle… 1419, ahí. Cóndel 1419, donde estaba antiguamente la tienda Tricot, esto queda entre calle Pudeto, ahí está como afuerita casi de la galería. Sí. Mira, ahí estamos viendo la imagen de su marido Oscar ahí. Y este es el pozo mío. Ahí está entonces donde se pone. Ahí es donde se pone. Claro. De lunes a viernes, ¿cuándo se instala? Sí, y a veces es sábado. Ahí igual, dependiendo del sábado. Es que él hace todo un stand. Sí, es que es muy perfeccionista. ¿Has pasado por ahí tantas veces? No, todo lo hace por milímetros. Es bien minucioso. Oye, ¿cuánto se demora en hacer esto? ¿Cómo lo hace en la casa? ¿Tiene la máquina de coser? Todo, tengo. ¿Tiene el taller ahí? Sí, ahí estamos. Yo estoy en un lado y él en su escritorio dibujando y pegando y viendo que todo quede perfecto. ¿Y usted ahí cuánto se demora, por ejemplo, en un delantal? Como diez minutos. Ah, ¿cuántos delantales día que se hacen? Es que según, depende porque yo en el día yo hago mis cosas, hago hacer diligencia y ya ordeno toda la casa como siempre y después la noche me pongo a coser. Entonces yo miro un reloj y digo, a ver, ¿cuánto me voy a demorar en esto? ¿Me entiendes? Entonces, ay, Dios mío, diez minutos. Hace como una, saca los cálculos. Claro. Eso, siempre ha sido así. Qué bueno. Oye, la recepción de la gente cuando lo compra, vuelven, piden más, piden regalos. Piden más y tengo ahí gente que, ay, pero maravilloso, maravilloso, la felicito y esas manos me dicen, pero... Manos mágicas. Claro, o sea, pero todo es distinto. O sea, yo no hago... Ni uno es igual a loco. No. Todo es... Jamás, no. Claro. Si yo antes hacía sábanas, cortinas de baño, cubre lavadoras, cojines, lo que me pedían. Me pedían usted lo hacía. Claro, pero ahora ya... Mira, por ejemplo, él está mostrando ya todo... Por ejemplo, esa bolsita, esa bolsita es una bolsita que, ahora hay que decirlo, muy necesaria porque ya no hay, están las bolsas de plástico. No. Entonces uno tiene que andar con su bolsita reutilizable y usted le pone motivos. Claro, es que para que no se vea así, eso es simple. Tan simple. Tan simple. Claro, entonces le pone y yo le digo, bueno, póngale. Poner un poquito caché. Claro, entonces eso es lo que encuentran original. Está súper bonito. O sea, todos me dicen, tan original que lo hacen, ¿cómo? Sobre todo yo esas bolsas las pienso también que de repente uno, si quiere hacer un regalo, ya no vende papel tanto de regalo. Entonces con una bolsa de esa y además la persona va a poder utilizarla muchas veces más. Claro, eso es lo que, en eso lo pasamos nosotros porque él dice ya, mira esto y barata. O sea, porque es que él le pone eso, porque nosotros te lo... Esa está muy bonita. Oiga, esa vale mil pesos. Eso lo hace él. ¿Y vale? Ese es un... ¿Un remolino? Un remolino. Un remolino. Lo hace, todo hace remolino. Pero hay infinidades de cosas. Además le dio una terminación arriba a la bolsita. Claro. Muy, muy bonita. Esto. Todo... Es que así uno vamos viendo... Ah, ya. ¿Qué te parece esto? Me le digo, Iván. ¿Está bien? Sí. Ah, y luego ahí se van consultando los... Claro. Entonces él me dice, mira, ¿cómo está esto? Yo le digo, bien, bonito. Yo quedo así como anonadada, como se dice. De verlo... ¿Cómo? O sea, tanta cosa de... En este caso los diseños de las bolsas lo hace su marido. Lo hace él. Le mandamos un saludo. Mire, aparte le mandamos un saludo a su hermano, Patricio Cáceres. Hermana que... Eres la mejor. Un gran saludo desde Coquimbo a todo en el estudio. Leni Pato. Mira, su hermana. Sí. Su hermano le mandamos un saludo. Sí, está en Coquimbo, su hermano. Sí, ya tengo tiempo que no lo... No, pero ahí virtualmente mandamos saludos. Virtualmente ahora lo va a ver todo el mundo en la televisión. Con su hermano en Coquimbo. Oigan, y yo tengo ahí muchos mis nietos. Oh, me adoran. Súper calado también. Y les he enseñado, o sea, todos saben. Le han enseñado a su hijo, a sus nietos, a todos saben la elaboración. Sí, y ahora mi hijo también sabe costar. Y tienen un emprendimiento ellos. Así. Aprendieron. Esa está muy, muy bonita. Esa es de... Bueno, de esa tela yute. Sí, sí. Qué bonita. Es muy, muy bonita. Eso lo ve y empieza y dibuja, pero todo en milímetro. Y como tal, como sale. Eso de yute. Pero es precioso, o sea... No sé, yo le digo... Es un buen diseño de Eli. ¿De Eli? No, si son... No son de... Ah, esas son como tíos mapuches. Sí, claro. Y esa es una araucaria. Él la hace, pero todo perfecto. O sea... Son una buena dupla. Sí, el enchano. Se complementan. Sí, todo. Y vamos esto, vamos esto otro. Sí, es... Pero... Porque hay personas que no les gusta. Entonces, hacemos. Bueno, y ahí también tiene usted también decoración para el baño. También. Eso todo se lo sacaba yo así. Mirando. Mirando. Como una pareja de alemanes. Sí, como de alemanes, como cancelín. Sí, sí. Claro, un estilo cancelín. Sí, eso y a la... Y cortinas de baño, las pecheras. Ahora saqué una nueva. Que mirando la hice, que me la pasaron. Unas pecheras con bolsillo, al tiro. Ah, sí. Al tiro la sacamos y él la sacó con al tiro. Sacó un modelo y todo. Bueno, buen diseñador tiene. Sí. ¿Un buen diseñador? ¿Y esto al ojo? Sí, al ojo. ¿No? Sí, a todo, todo. Oiga, y bueno, y los precios. Las bolsitas ya las veíamos. Ah, mira, tienen hasta... Esa es una cortina de baño. Sí. Qué bonita. Uy, qué bonita. Que va con el juego también de los... Claro. Todo, sí. Llegar a instalar ahí tiene arriba las mismas terminaciones para ponerlo en la lucha. Sí, súper, súper bonita. Por ejemplo, un juego de baño. ¿Cuánto sale? 15. 15 mil pesos. Y compone de la cortina, el artefacto, todo. Esa es para poner en la taza, para poner en el estanque, para poner el confort levy. Sí, todo, todo. Para vestir completamente el baño. Claro, y esas están hechas así, con acolchado, todo así, pero... 15 mil pesos. Bien reforzado. Para que no se echa a perder nunca. Claro, porque la gente me dice ahí, ¿qué pasa? No, mi hijo, se nota que está muy... Muy bien cosido. Cosido, que no se les va a hacer tira. A mí no me conviene hacer el... Yo les decía hacer muy... No, la publicidad. Claro. Esto no es como lo que venden los chinos, esto dura arte. Claro, porque te le hacen... Yo misma me reconozco, se le hace tira. Sí, o se rompe. Y si yo veo que está... Quedó así, no. Descoso, descoso de nuevo. O sea, esas son las terminaciones. Y entre los dos decimos, no, está mal, le quedó mal. Y yo, ah, me muestra, mira, esto puede ser así, póngale esto, ponga esto con este color y así los colores. Usted y su marido van diseñando sus creaciones. Claro, claro. Y el control de calidad. Ah, está cierto. No, pues sí, es que así es. Es que probarlo, es que probarlo. No, sí, así es. Todo, por eso le digo, todo lo hago. Es que yo, de años, que soy así. ¿Cuántos años llevan de matrimonio ustedes? ¡Uf! ¿Ya perdió la cuenta ya? Ya, claro. Se casaron jóvenes, ¿no? Sí. Como a la antigua que se casaba joven. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Mira, ahí está Don Oscar, de hecho, estamos viendo la... Ahí, Don Oscar. Y, bueno... No, no, está viendo la foto. Ah, no. Pregúntale, entonces, juego de baño, 15.000 pesos. Los de Lantala, ¿cuántos los tiene? 2.500. 2.500 pesos. Distintos motivos. Ahí estamos viendo uno de Chile, que inclusive, la chinita que estaba bailando tiene la blondita en su... Oh, de veras, no. Qué bonita. Tiene la blondita en su vestido, esos pequeños detalles. Sí, yo en otra le puse el pañuelito. El pañuelito. También, colgando así, y al guasito igual. Oiga, ahora que vienen las fiestas patrias, ¿le han pedido mucho de eso? Mucho. ¿Lo están comprando? Han llevado para el extranjero. Ah, sí. Ni vuelven, ni se llevan. Un señor me llevó seis. Seis al pueblo. Vuelvo para Suecia. Para distintas partes. Hasta allá ha llegado su trabajo, imagínate. Está en Europa también su trabajo. Sí, incluso me dijo, le vamos a mandar las fotos cuando ella se lo ponga allá en Italia. En Italia, imagínate. En Europa ya está la señora. Sí, pero ya, digo yo, me dijo, allá van a ir su trabajo porque es precioso. Y vuelven, vuelven. Hay una persona que me compra siempre y está llevando. Sí, para todos lados, sí. Ese es un bolso, pero no alcanzé a terminar. No, pero es bueno para verlo. Así, así. Es que un bolso que se pone aquí es origamia. Origamia se le llaman eso. Ya. Entonces ese bolsito está hecho, está bueno. Así, esto todavía no está terminado, pero ahí se puede ver y es como cruzado. Claro, un guapo está lleno así. Y todos dicen, uy, pero es inmenso. Y dicen, eh, cabe harto. Sí, pues es lo que uno busca, que va comprando y echando. Claro, y eso es así. Ah, bueno. Me faltó y por eso lleva un refuerzo que yo le pongo aquí por cosa que sea cómodo. No haga una tirita chica que les llueva. Claro, que a veces le manzame. Entonces eso va bien, ¿cómo se llama? Viene con refuerzo adentro. Entonces usted no le va a doler. Eso yo creo que es lo importante. Yo creo que lo importante es que usted, bueno, su marido también, que los dos hacen cosas útiles que serían para ustedes. Sí. Que de repente, cuando la gente hace para negocio, dice, no, bajemos el nivel de la tela. No, así no más, total no es para nosotros. Pero por lo que usted me está contando, usted está haciendo cosas que ocuparía usted. Por ende, la calidad es buena, porque es lo que usted le va a servir y eso es lo que usted entrega a sus clientes. Claro, entonces eso es lo que yo veo, incluso veo el bolsillo de la persona, que yo les digo a ellos, pero me dicen, ¿por qué tan barato? Es que yo lo hago, todo lo hago yo, entonces puedo... A ver, usted le pone el precio a lo que hace. ¿Pedir barato? Sí. Y yo miro el bolsillo de la persona, aunque sea tengan... que se vean que tienen plato. Igual. No por la apariencia se deja llevar. Bueno, ¿y usted tiene sus proveedores de tela? ¿Dónde va a comprar? Yo a veces iba a Santiago a comprar. Es que yo tenía mucha, mucha, mucha tela. Ya. ¿Y ahora actualmente usted? Y ahora compro acá, que tengo una señora que vende tela cerquita y ella me... Ah, ya, bueno. Tiene entonces proveedores locales ahora. Sí, me quedo mucho. Tanto barato y bueno, bueno, buena calidad. O sea, porque eso es lo que me dice, se nota, me dice que es buena calidad lo que usted hace. Exile, pero si le sale mal, usted me la trae, yo se lo cambio. Tiene ese yo garantía entonces. Sí, pues sí, sí. Y juegos de sábana igual. Pero yo ya no puedo hacer esas cosas tan grandes. Tan grandes. Y claro, ahora solamente se ha especializado en el tema de las bolsas y los delantales. Claro. Ahora me mandaron a hacer unas pecheritas blancas para una niñita y bailar. Ah, ya, ya tuve que hacerle pecho. No, así, no, eso no le ponga. Esto. Pero quedó precioso. También hace entonces cosas a pedido. Sí, sí, delantacito le hice porque tenía que bailar. Ahora para las fiestas que se checa. Claro, las niñitas, ¿vieron? Así que le hice como, vale un modelo. Si ahí entra, mandó uno blanquito. Qué güey. Que la hice anoche, ese, no sé dónde. Ah, por ahí está. Pero lindo, sí. Me dijo, está maravilloso. Oiga, señora, ¿y usted qué es para usted a su edad mantenerse vigente, mantenerse activa? Ahora nos cuenta que esto es lo que la motiva, la clase feliz. Estos son los blanquitos. ¿Sí? ¿Qué es para usted mantenerse así tan activa, tan alegre, gracias a esto? Eso sí, es que siempre estoy... Usted resueña, alegre. Siempre estoy alegre. Es que yo trabajaba en el servicio de salud o en urgencias. A veces me decían los... Y le decía, señor, ¿por qué no me la aprieto para que me vaya a alegrar a la casa? ¡Viejitos! ¡Viejitos! Así que me iban en fe. No viera usted. Entonces yo no... Hasta la desbailaba. ¡Eso! Claro, o sea... La alegría usted la lleva a la vida. Claro, entonces yo nunca voy a... Siempre ando riendo. ¡Qué bueno! ¡Qué buena actitud! Y con mis nietos igual, yo le digo... O sea, son como cabras, chicas yo con ellos. Sí, linda actitud tiene la señora Oka. Muy buena actitud tiene la señora Oka. Sí. Si no, no es un trabajo aparte. Y yo a veces le digo a las personas que pasan, que saben... Miren, haga esto, haga esto otro. Busque, miren. Y se va a mantener ocupadita su cabeza. Sí, bueno. Entonces no se va a enfermar porque me dicen a mí, mi nieto me dice, oye, ¿dónde está esto? Mira, y él conversa en esto y yo, mira, la Mimi va ahí y lo va a encontrar. Y ellos no lo encontraron, ¿viste? ¿Qué se acuerda? Sí, pues le digo, yo si todavía tengo la computadora buena. La computadora buena. Claro, así les digo, porque me dicen, ¿cómo sabes dónde está? ¿Dónde lo dejó? ¿Qué cosas que dejan mucho tiempo? Uno. Si hasta él me dice, oye, ¿y dónde está esto? Mira, ahí ya, ahí están las cosas. Entonces eso es lo que me vale de que yo así me acuerde, todo me dice, pero la cabeza... Tiene buena memoria. Tiene muy buena memoria. Sí. Olga, un ejemplo de cómo enfrentar... Jimena. Perdón, Jimena, de cómo enfrentar ahí de repente la edad, ser adulto mayor, pero activo siempre, ¿no? Exacto, muchas veces nosotros escuchamos quejas de personas jóvenes que están aburridas aburridas o que no saben qué hacer, no se les ocurre idea de cómo seguir emprendiendo en su vida. Y ella, a su edad, 75 años con su esposo, para mí en realidad son un tremendo ejemplo, muy valorable todo lo que hace. Sus hijos, me alegro que se hayan podido conectar. Enviamos el link para que la vieran. Sí, mandándole saludos. Mandándole saludos por su reconocimiento, sus precios muy económicos. El amor que le colocan al producto es traspasable. Su buena energía, su buena actitud de enfrentar la vida, de seguir amándose ellos a través de esto, entendiendo el amor hacia los demás. Entonces, un tremendo ejemplo que nos trae hoy día de vida y actitud. Jimena y su esposo también, Oscar, que quedó vendiendo. Entonces, en calle Condel, cuando pasen por ahí, pasen a saludar, pasen a comprar, busquen estos productos que son muy necesarios. Recordar entonces, ellos están en calle Condel, diga la numeración, porque tienen su tienda también. 14-19. 14-19. Condel, 14-19, donde estaba antiguamente Tricot, puede encontrar estas hermosas confecciones de la señora Jimena y también con el señor Carlos, así, tienen bolsitas, delantales, hacen a pedido que, de hecho, eso está mostrando. Este ha pedido que pasó una niñita que van a bailar, entonces lo querían así. Y yo, me puse eso. Claro, le pone ahí como un broderí, una cosa más bonita. Este bolillo, así. No, no, y muy bonito, porque en realidad uno va a salir, esa niña va a salir, se va a destacar, porque todos van a llegar con el mismo, ella va a llegar con uno exclusivo. Exactamente. Sí, esto estoy buscando, y no me salió igual, porque yo hice otro igual, no me salió. No, no le salió igual. La creación es única. Única. Claro, o sea. Y recordar los precios, las bolsas, ahí hasta a mil pesitos, son totalmente únicas, exclusivas. Los delantales, los tiene a 2.500 pesos, también tiene los sets de baño a 15.000 pesos, que componen la cortina, todo para vestir, la taza del baño, muy, muy completo. Sí. Y las bolsas de yuta, ¿cuántas las tienen? 1.500. 1.500, y tienen un botoncito arriba, además, para mayor seguridad. Claro. Eso se lo hicieron. Ah, eso se lo hicieron. Súper buenos precios. No, bueno, eso es súper. Y queremos agradecerle, señora Jimena, que haya venido, que lo haya, espero, estaba media nerviosa, espero se la haya quitado. Es muy, muy bonito verla, usted trabajando. Nosotros, yo había visto a su marido trabajando ahí en calle Conden, pero uno no se imagina todo el trabajo que hay detrás. Agradecer a la Eli, que siempre anda ahí pendiente de todos los emprendedores de la calle. Así que queremos agradecerle que haya venido hoy día. Y, bueno, mande saludos, la están mirando. Y algún mensaje ahí para toda la gente de Alparaíso que la conozca. A su familia. A todos, pues, si pasan al local y ahí lo vamos a tener. Muy buena. Ahí lo voy a atender y a veces, cuando puedo, regalo. ¿Sí, también? Sí, también me diga tu dulce. Pasa, niñita, tome. O a veces ven las señoras y yo veo que no. No puede. Tome. En serio. Sí, llévelo. Sí, porque yo lo hago y yo puedo hacerlo. Yo, así que no. Ay, pero así me abrazan y las felicito, me dicen. Las felicito. No, de verdad yo las felicito. Estos son la gente de Alparaíso. Lo que hizo Alparaíso muy grande es gente como usted. La gobe, hasta él y se emocionó. Sí, se emocionó. Porque de repente uno y me dicen, ¿cómo está ahí? Con su enfermedad, su bastoncito y el frío. Porque me duele. Sí, complicado. Entonces, ahora. Sobre todo ahora que ha habido tanta lluvia. Claro, entonces yo no bajo porque me quedo arriba. Porque son muy grandes los dolores que me dan. Pero ahora es súper importante porque llamamos a toda la gente que nos está mirando. Les dijimos que dónde están ellos. Están en Calle Condel, afuera de Tricot, donde él estaba antiguamente Tricot. Se pone ahí don Carlos, pone todo su despliegue con sus delantales. Muy bonito todo. Están tocando los días. Váyanse. No, no. De hecho, lo ideal sería ver de alguna forma que ustedes pudieran tener algo más fijo. De repente bajo. De hecho, ahí vamos a preguntar con gente de la municipalidad que tenemos de desarrollo económico. Se puede consultar. Se puede consultar. Cómo los podemos ayudar para que tengan un local, algo por último bajo techo, algo así, de la municipalidad. Así que, para que pueda pasar. El horario app que ustedes están ahí en Condel, ¿desde qué hora la gente los puede encontrar? De las nueve de la mañana, él baja a poner sus cosas y todo, hasta las tres y media, porque me dice, como yo, porque yo estaba enferma, entonces, él ya dijo, hasta las tres y media, él sube. Pero no me deja bajar ya, porque hasta que me mejore bien, porque me decían a mí, pero cómo está ahí con el frío. Y yo le digo, no, decía, yo traigo mi tecito y me lo tomo y no, y me río y converso con la gente. Con la gente, claro, si eso también es verdad. Y las ayudo, les digo a estos toros y les explico cómo las hago, las cosas. Y les digo, háganlas, si quieren, yo les ayudo, les saco modelos, gente así para que, y si quieren vender, yo les hago. También la ayudo. Ah, sí, sí, no, 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 en ese sentido yo he enseñado a mucha gente, porque yo, ¿qué lo he hecho ya? Ja, ya pasó. Sí, cualquiera de la peluchería, de todo. Peluche. Peluche. Cuando yo trabajaba en la posta, yo hacía, los jefes me decían, no, háganlo más, y me ponía en esto a hacer peluche. También. ¿Tiene mucha habilidad manual? No, me encanta eso. De nuevo la está saludando a su hijo, mamá, te quiero mucho, vamos, que se puede. Peluche, ¿qué fue lo que te emocionó? Cuéntanos también que te vimos ahí la guiñar, que recordó algo, alguna historia, o era el esfuerzo de la señora a su edad. Yo creo que más que nada el esfuerzo, o sea, me quiebro un poco, pero es que veo mucha gente de verdad que hace la calle a veces. Sí. Y cuando tú ves a alguien así, con tantas ganas de vivir, de hacer cosas, tienes algo muy maravilloso. Y eso se palpa, y eso me emociona un poco. Sí, es verdad. Estamos todos emocionados. Yo soy sensible a eso. Estamos todos, ¿no? Estamos todos muy emocionados. Yo creo que entre los baños dulces, amargos y todo, y el honor y todo, quedamos muy, muy, muy a la flor de miel. Estamos muy, muy sensibles. Es que agradecen eso. Hay que tirar para arriba. Sí. Ustedes, en su imagen, en su figura, va al paraíso. No, y yo me dicen, no, ¿y usted qué edad tiene? Ay, que se ve. No, si parece 20. Le digo yo, 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 si, no, si yo tengo, tengo 18. Ya, pues me dicen, hace tiempo que tenés 18, me dicen, mi viejo. No, si es verdad, le digo yo, sí. Y bailo y me ven, pero ahí, bailando, así. Sí, sí, es lo que a uno no... Es que eso es lo que hay que hacer ahora, para que vamos a hablar. Mali, que vamos a que se te ve. Quejarnos de que no, oye, yo le digo, mira esto. La vida una sola. Aún se quejan, oye, que está malo, no sé, mira, le digo yo. No, aunque vendamos una bolsita, está bien, porque no tenemos ese mil pesito. Sí, bueno. Sí, pues es plata, sí, es verdad. Me tiene que ser más. Hay días que hemos vendido una bolsa. Pero igual. Y un día no se vendió nada. Pero yo le digo, no importa, mañana será otra día. Claro, para qué. Es increíble la actitud. Claro, para qué quejarse, dígame usted. No, no vale la pena. No, 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 no. Yo tengo jubilación de palidez. Y no escucho, entonces. No, güey. Siempre ando buscando y no me quejo. Claro, qué bueno. Y me llegas, me llegas. Yo hasta hice lavado, yo hacía, daba pensiones cuando joven. Con mis hijos salíamos a repartir, hacía queque, iban a entregar los negocios. Así, y con mis bolsas. Bien. Aquí al hombro. ¿Siempre hacía arriba entonces? Sí, ¿no? Y me dicen todos, ¿qué te falta que hacer? Ladrillo. Así. Siempre le digo yo, sí, pues hay que hacer esto. Igual la hace. Sí, pues yo y cementer y hacerle. No hay que hacerle algo al negocio. Si la gente que quiere trabajar. Se puede. Se puede. Se puede. Porque yo veo jóvenes impidiendo. Yo le digo, mira cómo ando yo. Estoy trabajando, salgo con mis bolsas. Salgo, ahí. Aperta, así nomás. Vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Eso me dice mi hermano que tengo. Yo me dice, pero yo te admiro con tantas cosas que tú has pasado. Todos la admiramos. No, y lo mejor de todo que gracias, Eli, por traernos esta historia. Como decíamos, lo hemos visto. Todos los que andamos a pie por Valparaíso, lo hemos visto usted. Ahora sabemos la historia. Ahí con Pablito va a ver cuando los pasamos a visitar para verlos ahí. Así que muchas gracias. Ahí los pedazos ahí con un pesito, un cafetito. Algunas cosas. Yo me llevo un termo cuando bajar así y les convidado. A ver si ahora cuando mejoren los días vuelva a bajar. Sí, es que le gusta. Si le preguntaban por mí, es que está enfermita. Igual ustedes se entretienen conversando con la gente ahí. Claro, los dos. Después salimos y hay que hacer algo. Vamos los dos. Y anda con de la mano. Si yo no soy niña chica. No, te puede cambiar sola. Sí, yo estoy muy agradecida de ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. De que haya yo nunca, yo siempre soy así, no. Bajo perfil. Bajo perfil. Claro. Y no digo de repente dónde vengo. Yo tengo así, pero no me gusta. Yo les digo no me gusta ser, decir, oh, yo vengo de cierta parte y de ciertas personas. Mira, no me gusta. Yo me he batido solita. Funa yo en los trabajos que yo he tenido. Qué bueno. Y me quieren la gente. Yo, caja con mucha gente. Vaya para arriba en Santiago. Se nota, nosotros ya la conocimos 20 minutos y ya la queremos. Se va a querer. Agradecemos que hayan venido. Agradecemos por su trabajo. Recordar. Qué linda. Ella pasa siempre por ahí. Así que recordar que estas hermosas confecciones las puede encontrar en Calle Condel, donde estaba antiguamente Tricot. Ellos se ponen siempre afuera con su puesto, con todo su material para que usted pueda comprar. Delantales 2.500, bolsa. Tienen productos desde los mil pesitos. Así que para que usted pueda adornar su casa, sobre todo este 18, que son varios días que uno recibe gente, con un bonito adelantado. Sí, gracias señora Jimena, gracias Eli, gracias por la emoción, por este lindo mensaje, gracias por la historia que nos cuenta. Muchas gracias Eli. Tira más para arriba para seguir adelante. Sí, a todos les digo, gente, sí, les digo yo. Vamos. Para arriba. Para arriba. Es que yo siempre bien, les digo, ¿y cómo? Usted se anda así, pero es que yo me doy al baño y salgo como que voy a salir. Y ando todo el día así como que voy a salir. Así hay que serlo. Como que voy a salir, de verdad. Uno tiene que andar como cuando va a salir. Claro, porque le digo yo, y si no, el marido se aburre, pues. Se ríe, claro, se ven así todas. Sí, cuando llega, ¿no? Entonces uno tiene que estar bien cuando llega. Seguir la magia, seguir la magia. Claro, pues. Por eso que duran. Duraban. Con esas hermosas palabras de la señora Jimena y este tremendo ejemplo de porteña que tuvimos hoy día, nos vamos a una pequeña pausa comercial porque ya venimos con Panchita Cáceres que viene a hablar sobre una triste situación que vivimos hace 29 años acá en Valparaíso. Vamos y volvemos, agradecemos a Eli, a la señora Jimena y a todos los que estuvieron en contacto ahí con nosotros. Vamos y volvemos, gracias a Eli, nos vemos el próximo miércoles. Y besito a todo el que me dio el todo. Eso, eso, vamos. Allá lo espero. Con la actitud de la señora Jimena nos vamos a pausa y volvemos rápidamente. 3, 2, 1. Here we go.